Señor, abre mis labios Aclamemos al Señor en esta conmemoración de María Virgen Aclamemos al Señor en esta conmemoración de María Virgen Venid, aclamemos al Señor, demos victores a la roca que nos salvó Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos Aclamemos al Señor en esta conmemoración de María Virgen Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses Tiene en su mano las imágenes de la tierra, son suyas como las de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos Aclamemos al Señor en esta conmemoración de María Virgen Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotras su pueblo, el rebaño que Él guía Aclamemos al Señor en esta conmemoración de María Virgen Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí aunque habían visto mis obras Aclamemos al Señor en esta conmemoración de María Virgen Durante cuarenta años aquella generación me repujo y dije Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi colorado que no entrarán en mi descanso Aclamemos al Señor en esta conmemoración de María Virgen Gloria al Padre y al Hijo, el Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, por los siglos, por los siglos, por los siglos, por los siglos, amén Aclamemos al Señor en esta conmemoración de María Virgen María, a Núñez, a Núñez, a Núñez, a Núñez, a Núñez, a Núñez, a Núñez La gracia de ser humano sin olvidarnos del cielo Inseñenos a vivir, ayúdenos tu oración Danos en la tentación la gracia de resistir Orar a la gloria por esta limpia victoria, y gloria por esta gloria que arregla la humanidad. Amén. 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 Tu Señor está cerca, y todos tus mandatos son estables. Mándame tu sabiduría, Señor. Amén. Y para que berenquice el mundo con santidad y justicia, y lo gobernase con rectitud de corazón. Padre, la seguridad, si se entera el futuro, y no me explicas del número de tus siervos, porque siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Hombre que vive pocos años, demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes, pues aunque no sea perfecto entre los hijos de los hombres, si es la sabiduría que no se debe de ti, será estimado en nada, contigo es la sabiduría, conocedora de tus obras, que me asistió cuando hacías el mundo. Es que sabe lo que es grado a tus ojos, y lo que es recto según tus preceptos. Mándala en tus santos cielos, y en tu trono de gloria enviará. Para que me asista en mis trabajos, y venga yo a saber lo que te es grado. Porque ella no conoce y entiende todas las cosas, y me guiará prudentemente en mis obras, y me guardará en su estendor. Mándale tu sabiduría, Señor, para que me asista en mis trabajos, y me guiará. En mis trabajos, la fidelidad del Señor, cura por siempre. Alabas, Señor, todas las naciones, atramando a todos los pueblos. Y en eso se incondia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La vida del Señor dura por siempre. Amén. Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como a una novia que se adorna con sus joyas. La eligió y la predestinó. El Señor la hizo morar en su templo santo. Y la predestinó. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor la hizo morar en su templo santo. Y la predestinó. Tú has engendrado, Virgen Inmaculada. Al que ha venido del cielo, y ha dado un salvador al mundo, así nos ha sido de vuelta la vida que habíamos perdido. Al que ha venido del cielo, bendito sea el Señor, Dios de Israel, por el que ha visitado y redimido a su pueblo, su cielo ha dado una fuerza de salvación, en la casa de David su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que bendiga de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo por nuestros padres, recorrando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Amén. 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 Que tu santa madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del amor. Señor Dios Todopoderoso, haz que por la interción de Santa María la Virgen, nosotros tus hijos, gocemos de plena salud de alma y cuerpo, vivamos alegres en medio de las dificultades del mundo y alcancemos la felicidad de tu reino eterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. 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 Bajo tu amparo nos acogemos. Amén. No es también la cual castellaria, de la necesidad y de poco peligro, Líbranos siempre, y en el gloriosa y bendita. Líbranos siempre, y en el glorioso 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 y bendita. Gracias. 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 vajío. Ahora, con humildad, pidamos a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intersean por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor de piedad de nosotros, Señor de piedad de nosotros, Señor de piedad de nosotros, Dios Todopoderoso, bebas a Dios de nosotros, Señor de piedad de nosotros, Y Señor de piedad de nosotros, Padre, Señor, de la piedad de vosotros. Oremos. Padre celestial que nos has dado a Santa María de Guadalupe como madre y causa de nuestra alegría, concédenos amarla y venerarla como herederos hijos tuyos y así poder recibir los bienes de la fe que nos invitas a esperar. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Josué. En aquellos días habló Josué al pueblo y le dijo, teman al Señor y sírvanlo con toda la sinceridad de su corazón. Apártense de los dioses a los que sirvieron sus padres al otro lado del río Éufrates y en Egipto y sirvan al Señor. Pero si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir. ¿A los dioses a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitan? En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió, lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios, nos protegió por todo el camino que recorrimos y en los pueblos por donde pasamos, expulsó a todos los que habitaban el país al que llegábamos. Entonces, Josué le dijo al pueblo, no creo que ustedes puedan servir al Señor, porque es un Dios santo y celoso, que no perdonará sus rebeldías y pecados. Si después de todo el bien que el Señor les ha hecho, lo abandonan para servir a dioses extranjeros, Él los castigará y acabará con ustedes. El pueblo le respondió a Josué, a Josué, no nos sucederá lo que tú dices, porque ciertamente serviremos al Señor. Josué le dijo al pueblo, ustedes son testigos de lo que han elegido servir al Señor. Señor, respondieron ellos, somos testigos. Josué les dijo entonces, apártense pues de los dioses extranjeros que tienen y vuelvan su corazón al Señor, Dios de Israel. El pueblo respondió a Josué, serviremos al Señor nuestro Dios y obedeceremos sus mandamientos. Aquel día, Josué renovó la alianza del Señor con el pueblo y le impuso a este mandamiento sin normas en Siquem. Josué escribió estas cláusulas en el libro de la ley de Dios. Tomó luego una gran piedra y la colocó al pie de la encina que había en el santuario del Señor. Josué le dijo a todo el pueblo, esta piedra será testigo, pues ha oído todo lo que el Señor les ha dicho. Ella será testigo contra ustedes cuando quieran renegar del Señor su Dios. Por fin, Josué despidió al pueblo y cada uno se volvió a su casa. Algún tiempo después murió Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, a la edad de 110 años. Palabra de Dios El Señor es nuestro Dios El Señor es nuestro Dios Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio Yo siempre he dicho que Tú eres mi Señor El Señor es la parte que me ha tocado en herencia Mi vida está en Sus manos Bendeciré al Señor que me aconseja Hasta de noche me instruye internamente Tengo siempre presente al Señor Y con Él a mi lado jamás te lo besaré El Señor es nuestro Dios Enseñame el camino de la vida Sáciame de gozo en Tu presencia Y de alegría perpetua junto a Ti El Señor es nuestro Dios Aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Yo atalaba, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ha revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 no es ciudadano, no tiene pues la característica de valerse por sí mismo. Para el Evangelio, el niño, el pequeño, es todo aquel que es despreciado, aquel que no tiene valor dentro de la comunidad, aquel que es mirado indignamente. Y el Señor va y mira al pobre, al desvalido, al enfermo, al despreciado, al agobiado, al que sufre. Y eso nos enseña, mirar hacia el que está abajo y también bendecirlo, ayudarlo y sacarlo adelante. Nos invita a ser misericordiosos, no a ser leña del árbol caído. Nos invita a mirar, a compadecernos del hermano, a ser prójimo, porque compadecerse es con la pasión del otro, vivir la pasión del otro, sufrir con el otro. Pero no nada más, ya me condolí. No, es ir, levantarlo, sacarlo adelante, apoyarlo para que crezca. El prójimo no es el que se me acercó, sino al que yo me atrevo a acercarme, aquel despreciado, aquel que sufre, aquel que no tiene ánimo, sacarlo adelante, compadecernos del otro. Y Jesús nos enseñó a eso a cada momento. Alivió al que estaba enfermo, consoló al que sufría, apoyó al que necesitaba buscar y encontrar a Dios. A eso nos invita. Y si nosotros miramos a nuestra madre, aquella que nos trajo al fruto de su vientre, aquella que quiso poner su casita entre nosotros, ¿qué viene a hacer? A compadecerse de un pueblo que sufría, a compadecerse del tío que estaba enfermo, a traernos su amor de madre, que no estoy yo aquí, le dice a Juan Diego, ¿por qué sufres? ¿por qué te acongojas? También mira al pobre, al desvalido, al pequeño, al niño, y nos bendice. Y así nos enseña Cristo el Señor y María que trae a Cristo a nuestra tierra. Nos enseña a mirar, a compadecernos, a ser sensibles a las necesidades del que sufre, del pequeño, del desvalido, del que no tiene lugar en nuestra comunidad. Es muy sencillo decirlo, pero no es tan fácil vivirlo. Cuando nosotros miramos al pordiosero, a veces los miramos casi queriendo que se quite de nuestro camino, al borrachito, al drogadicto, a la prostituta, y quisiéramos que estuviera limpio nuestro camino para caminar sin ningún problema, caminar como si quisiéramos que solamente fuera un puente en el que yo contemple a Dios y no haya quien me distraiga. Pero a Dios se le contempla a través de sus lentes, de sus anteojos, del pobre, del desvalido, del desprestigiado. Y si no aprendemos eso, cuando nosotros en nuestra casa tengamos a la hija que salió con su domingo 7, al hijo que tiene problemas, al esposo, a la esposa, empezaremos a juzgar. Y juzgar inmisericordiosamente, queriendo destruir y apartar de nuestras vidas aquel pequeño que no ha sabido crecer como nosotros hemos crecido. Y ahí veríamos que no hemos crecido, sino que nuestro corazón se ha hecho pequeño y por eso creemos que pues se ha desbordado. En realidad, nuestro corazón ha encogido y el amor de Dios no ha cabido. No tiene lugar en él. En la primera lectura, también el Señor nos enseña a dar un sí verdadero. Solo a Dios serviremos. Solo a Él miraremos. Y renunciamos a nuestros dioses. Renunciamos a los dioses de nuestros antepasados. María también vino a traernos la fe verdadera para renunciar a nuestros dioses, a los dioses de nuestros antepasados. Y no me refiero nada más a Quetzalcóatl, a Huichilopozo. No, 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 no. Dios es de piedra que no saben salvar. Pero no hemos renunciado a los dioses de nuestra lujuria, de nuestro egoísmo, de nuestra pereza, de nuestra ira, de nuestra vanidad. No hemos sabido renunciar a esos dioses. Por eso no hemos podido responder. Solo a Dios serviremos. Tenemos muchos dioses que nos estorban, que no nos dejan atrevernos a dar un sí con María. Hágase, no me preguntes, hágase. Soy servidora del Señor. Nosotros nos queremos servir del Señor y no servirlo. Queremos que nos ame, pero no amarlo. Queremos que nos sirva en cada momento, pero no nos atrevemos a dar un sí verdadero para que, a imagen de María, seamos siervos del Señor y pongamos en Él toda nuestra esperanza. Ojalá podamos hoy decir, en este lugar sagrado, donde Él ha querido a través de María poner su casita, donde Él nos quiere dar el amor a través del amor de su misma Madre. Ojalá podamos decirle, solo a Él serviré y en Él he puesto mi confianza. Que el Señor nos bendiga y nuestra Madre nos cobije para atrevernos a crecer mirando al pobre, al desvalido, al niño y bendecirlo con la gracia del Señor en nuestras vidas. Elevemos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y por intercesión de nuestra Madre digamos que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Para que la Iglesia, cumpliendo fielmente como María la voluntad del Padre, por la predicación y el bautismo, engendre nuevos hijos para la vida inmortal, oremos. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Para que el Espíritu del Señor, que cubrió con su sombra las entrañas de María, ilumine a todos los hombres y les haga discernir los signos de su presencia en el mundo. Oremos. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Para que cuantos lloran en este valle de lágrimas, experimenten la protección de María y se sientan reconfortados con sus sufrimientos. Oremos. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Para que el efecto maternal de María, nos anime a todos nosotros a cooperar con nuestro esfuerzo en la misión apostólica de la Iglesia. Oremos. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Por nuestros hermanos peregrinos de la familia Medina Villegas. Oremos. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. para que el Señor atienda benigno las intenciones y necesidades de los radioescuchas de ESNE Radio El Sembrador que desde California y el Bajío se unen a nuestra celebración. Oremos. Escucha Dios de mundal las oraciones de tu pueblo y dígnate a acceder a nuestras peticiones ya que las ponemos bajo la protección de la Madre de tu Unigénito nuestro Señor Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Representamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor Te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor Por la herida por el trabajo por nuestro esfuerzo por el amor Te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor Te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor Te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor Por alegría por el trabajo por nuestro esfuerzo por nuestro esfuerzo por el amor Te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Por estos pobres representamos. Te suplicamos, recibelos. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. 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 Dios nuestro que el Espíritu Santo que cubrió con sombra a la Virgen María nos ayude a presentarte estos dones y se conviertan para nuestro bien en comida y bebida de salvación por Jesucristo nuestro Señor Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque en Santa María de Guadalupe hemos visto y experimentado una madre llena de misericordia que tú has dado a tu pueblo ella la madre compasiva cuida de los discípulos de tu hijo ella la madre llena de ternura asiste solicita a todo aquel que le invoca ella la madre que nos defiende nos sostiene en nuestra debilidad ella cumpliendo el encargo de tu hijo vela por nosotros en todo momento por él adoran los ángeles tu majestad alegres por siempre en tu presencia permítenos asociarnos a sus doces cantando tu alabanza son los santos santos es el Señor vio del universo que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo toma y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco nuestro arzobispo Carlos sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra con el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Padre líbranos de todos los males y con seno de la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que eres reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes dense fraternalmente la paz Señor Jesucristo que Le gritas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordeno de Dios, heridas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordeno de Dios, heridas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para hacer. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Saludis Christi, nebri amén, atua la delis Christi, amén. Ne permita sateme separar, as costo e maligno deféndeme, e non amortis nere, vocame, vocame. Saludis Christi, nebri amén, atua la delis Christi, amén. Saludis Christi, nebri amén, seulorum, amén. Saludis Christi, nebri amén, atua la delis Christi, amén. Saludis Christi, nebri amén. Oremos. Dios y Padre nuestro, que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz que te sirvamos con una conducta irreprochable, y unidos a la Virgen María, proclamemos tu grandeza. Por Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. O Jesús, Pastor eterno de las almas, digna de mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu Grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. El Señor esté con ustedes. El Señor los bendiga con todas las bendiciones del cielo, los conserve en su paz y en su santidad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Amén. Amén. Amén María. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!